Bienvenidos a la serie de seminarios web, conciencia plena y resolución de conflictos durante una época de crisis. Presentados por la Red Regional de Recursos de Educación Bilingüe, RBERN, ubicada en Fordham University, Centros de Asistencia de Tecnología de Escuelas Comunitarias, CSTA, y la Red Regional de Recursos de Educación Bilingüe, ubicada en NYU. Mi nombre es Sara Steinways y seré su presentadora de la serie de seminarios web. Soy la fundadora de Conflict Resolution Systems. Esta es la sesión 5 de la serie de seminarios web en video dividida en 6 partes. Puede ver la serie completa o ver un video a la vez. El objetivo de la serie es ayudarle a lidiar con conflictos durante este tiempo y tener información disponible en diferentes áreas y que le sea de ayuda con técnicas de conciencia plena y resolución de conflictos. Aprender a desestresarse es clave a la hora de lidiar con un conflicto. Algunas personas prefieren hacer yoga, meditación, rezos o ejercicio para desestresarse, mientras que, para otras, estas estrategias pueden aumentar el estrés. Esta sesión explicará por qué las técnicas de conciencia plena deben personalizarse y cómo se puede encontrar un alivio del estrés que funcione para ellos y sus hijos y que sea saludable. Esta sesión ayudará a los padres y tutores a comprender la importancia de la conciencia plena y cómo ayudarse a sí mismos y a sus hijos a relajarse, desconectarse de la tecnología y el estrés diario y recargar la mente. Habrá ejemplos de técnicas de conciencia plena que pueden formar parte de una rutina individual y familiar que brinda un alivio significativo del estrés. Es imprescindible respirar a conciencia para desestresarse. No importa la estrategia que uno utilice para ayudarlos a desestresarse, todos pueden beneficiarse con la respiración a conciencia. Unos 90 segundos al día haciendo un ejercicio de respiración a conciencia pueden reducir el estrés y ayudar con las emociones, la salud, el bienestar y el conflicto. Cuando realiza una respiración a conciencia, respira lenta y profundamente por la nariz durante tres segundos contando hasta tres en silencio. Luego, retiene el aire durante tres segundos contando hasta tres en silencio. Finalmente, libera lentamente ese aire contando hasta tres en forma lenta. Es importante repetir estos tres pasos al menos tres veces o durante al menos 90 segundos. El mejor momento del día para hacer este ejercicio es a primera hora de la mañana y a última hora antes de acostarse. Esta es una gran actividad para usted como individuo y para enseñarles a sus hijos a hacerla con usted y por su cuenta. Hay muchas aplicaciones que se pueden descargar que ayudan con la respiración a conciencia. En la sesión de hoy vamos a utilizar la burbuja de respiración de la aplicación de Calm. La burbuja de respiración le llevará a realizar un ejercicio de respiración a conciencia. Para la sesión de hoy, voy a pedirle que mantenga los ojos abiertos para poder seguir adelante. Sin embargo, cuando continúe haciendo esto por su cuenta, es útil cerrar los ojos al realizar una actividad de respiración a conciencia. Encuentre una posición de asiento cómoda. Una vez que comience el video, siga la duración del video de 60 segundos haciendo la respiración a conciencia. Espero que después de reproducir el video Burbuja de respiración se sienta más relajado. Como muchos ejercicios, hace falta práctica y tiempo para sentirse cómodo haciendo una actividad como respirar a conciencia. La conciencia plena es importante para usted y sus hijos porque es una técnica que ayuda a una persona a centrar toda su atención solo en el presente y ayuda a quienes practican los pensamientos, sentimientos y sensaciones de la experiencia consciente que tienen sin ningún juicio. En esta diapositiva, hay una lista de algunos recursos de conciencia plena que puede obtener para usted o su familia. Enseñar a nuestros hijos a relajar su respiración y a prestar atención a su respiración es una lección que no tiene precio que utilizarán toda su vida. El primer enlace de la lista, el video de entrenamiento de la respiración relajada para niños, es una excelente manera de ayudar a los niños a aprender cómo relajar su respiración. El video que utilizamos en la diapositiva anterior se encuentra en Burbuja de respiración de la aplicación Calm. La aplicación Calm es gratuita y tiene otras excelentes técnicas. Headspace es otra organización que ofrece técnicas de conciencia plena gratuitas. No importa la técnica que utilice, lo único que importa es que se tome un tiempo para que usted y su familia calmen sus mentes, calmen su respiración y sean conscientes del momento presente para ayudar a desestresarse. Gracias por participar en esta sesión. Para obtener más información y recursos, comuníquese con cualquier organización indicada aquí.